Gracias, compañeros. Luis Serrato de la NEA. Y es que el día de mañana nuevamente se incorpora esta mesa de diálogo entre la NEA y el sector salud. En la última reunión, ambas partes presentaron una contrapropuesta. ¿Qué fue? Bueno, el gobierno nos presentó mantener el bono para el 2020 y un reajuste salarial en el 2021 de 1.133,34 centavos, lo cual nosotros no estamos de acuerdo porque el bono nosotros ya lo tenemos conseguido porque es algo que el gobierno firmó desde el año pasado. Y el reajuste salarial para el resto de empleados públicos es de, entre los dos años, es de 2.000 empiras. ¿Se rehúsan entonces completamente, Luis, que ustedes este año 2020 no sean parte también de este nuevo reajuste? ¿Y qué esperan para el día de mañana? Bueno, esperamos que el gobierno analice la propuesta que se hizo por parte de la comisión, la cual esperamos que haga número de finanzas y lleguemos a un acuerdo. ¿De mantenerse la misma postura el día de mañana, las últimas reuniones, siempre se sostiene la atención en los centros asistenciales o procederán a asambleas? Bueno, según el paso que vayan dando las autoridades, eso marcará el accionar de nuestra organización. Si nos vemos en necesidad de llegar a, de nuevo, asambleas informativas, tendremos que llegar. Pero tenemos la confianza que todo se va a solucionar el día de mañana, ¿verdad? Y ya con la incorporación del compañero presidente a nivel nacional, José Orellana, creemos que se están dando otras pautas y podemos salir satisfechos el día de mañana. Hay voluntad entre ambas partes debido a que este diálogo puede interpretarse ya como que está empantanado, ¿no? Se reúnen, se reúnen y todavía ninguna de las dos partes llegan a algo. Sí, lo que pasa es que por la parte gubernamental no se ha cedido en nada. Nosotros sí hemos cedido en varias ocasiones, pero creemos que con la intervención del CONADE en el sentido de que ellos están viendo las propuestas de ambos lados, entonces sí se va a lograr llegar a un acuerdo y esperamos que sea satisfactorio para el día de mañana y que ya no siga esto porque realmente es tedioso para ambas partes. Bien, muchas gracias Luis Serrato de la NEA. Acompáñanos junto a Cristian Herrera. Regresamos a los estudios. Gracias.